¡Hola, hola! ¡Hola, Jimmy Franco! ¡Hola a todos! ¡Hola a todes! Oigan, estoy muy emocionada por este en vivo que estamos realizando en esta ocasión una gran amiga, que es Carmen Saray, que como bien saben, pues es la voz oficial de Frozen, de Elsa, que, bueno, en esta ocasión pues yo me vine un poquito ad hoc con el look de Elsa. Vamos a esperar a que se conecte un poquito más de gente para poderla enlazar en este momento. Gracias a todos los que se están uniendo, estoy muy contenta de, pues, de compartir un poquito de nuestras experiencias, de lo que es este rollo de vivir a su máximo esplendor Disney, que es algo que nos encanta. Y, bueno, ¿qué les puedo decir? Es para mí muy mágico todo lo que tiene que ver con las princesas y todo lo que tiene que ver con, pues eso, con el tema de Disney. ¡Hola a todos los que se están conectando! ¿Qué opinan de mi look? Saludos a los cabos, vamos a ver si ya está por ahí mi queridísima Carmen. Como que hace un poco de calor, ¿no? Vamos a estar contestando algunas de sus preguntas, así que vayan planeando bien qué quieren saber de todas estas experiencias, pues, tan mágicas, así las puedo llamar. A mí siempre el tema de las princesas me ha parecido increíble y, bueno, pues, ahora sí, vamos a conectar a mi queridísima Carmen, que está por ahí, vamos a ver. Ahí está Carmen, ya se conectó. Y vamos a... Ya le mandé... Ya le mandé petición. ¡Hola, Carmen! ¡Carlita, qué bonita te ve! ¿Cómo ves mi look? ¿De qué vengo? Te ves preciosa. Y yo en mamás, y acabo de hacer arcoiris, hazme una mariposa y no sé qué para dibujar en lo que tú te vas. ¡Qué linda! Gracias por este enlace, está muy divertido. Me gusta tu rainbow de atrás. ¿De dónde es? ¿Qué tal? Este me lo traje de una tienda que se llama Hobby Lobby, que búscala en internet, o sea, está en Estados Unidos, pero tiene una cantidad de cosas para tu casa. Seguro me vuelvo loca. Sí, seguro. O sea, yo cada vez que voy quiero salir con todo para mi casa. Entonces tengo que ir en carro a visitar a mis papás para poderme traer todo, porque es un show. Ya sé. ¿Cómo estás, Carmen? La pregunta obligadísima. ¿Cómo la has pasado en esta cuarentena? Ay, pues ha sido como que entre caos y luego encontrar el gusto. La verdad es que estoy disfrutando mucho estar en mi casa. No, creo que no había estado tanto tiempo en mi casa. Porque entre llevar niñas a la escuela, regresar, ir ensayos, grabaciones. Digo, tú sabes cómo es como la vida del artista que pues andas de arriba abajo. Y además no sabemos estar quietos. Nos cuesta mucho trabajo estar quietos. Entonces, pues, los primeros días sí fue así como, ay, no, Dios mío, no voy a poder con esto. Y las dos niñas y las chicas que me ayudaban en casa, pues, obviamente que también querían ir con su familia. Entonces, pues, no les podía decir, no, quédate aquí. Entonces, por supuesto que se fueron también a casa. Y dije, no, voy a volver loca. Pero no, pero ya le estoy encontrando el gusto, aunque sí es un caos. Y ya hasta en la noche, ahorita es mi horario de hacer ejercicio, hacer meditaciones y lo que, lo que tengo para mí. Porque todo el día estoy con las niñas. Mi esposo está haciendo home office todo el día. Entonces, ya, ahorita se encarga de ellas y ya es mi tiempo para mí. O sea, hacen equipo. Se dividen las tareas en el lugar o no. O eres de las que no te gusta. No. Sí, no me gusta, no me gusta. Yo soy igual. No, así no. Eso no va a ir. No. Ya sé. Es que de pronto los hombres no entienden que las mujeres somos un poco, pues, intensas en ese aspecto, ¿no? En el orden y en cómo van las cosas, etcétera. Y mira que tampoco. O sea, de repente sí soy como un caos, pero como que en la casa sí. No, 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 yo lo hago. No, 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 no. A ver, no, cópete. No. Y él me ayuda mucho con las niñas. Entonces, no me quejo porque él me ayuda mucho con eso. Y, este, pues, ahí la llevamos. Pero, bueno, la verdad es que los memes que están saliendo así de, te imaginas, tú te imaginas cómo sería tu vida sin hijos. Ay, en estos momentos sí decimos, ay, ¿por qué no las podemos mandar con los abuelitos un ratito? Sí, es esta cañón. Estar 24, 7, sí debe ser muy fuerte. Yo no he tenido oportunidad de ser mamá, pero, pero sí, tengo muchas amigas que están viviendo algo muy similar a ti. Y, de verdad, mis respetos. O sea, aplausos porque yo, o sea, yo me estoy volviendo loca y eso. Pero, ¿cómo es? Claro, ahora, o sea, cuéntame tú, ¿cómo es el otro lado? Porque yo supongo que también todo el mundo dice, ay, tendría todo el tiempo para mí. Y, no, ¿quién sabe? A lo mejor también te aburres. O sea, también dices, ay, ¿y ahora qué hago? Sí, no, también tengo mis temas. Yo estoy con mis papás y con Dani, que es mi novio. Estamos en el departamento. Pero sí, pues, sí ha sido un tema porque no es lo mismo estar de ratitos con la familia a estar ya 24, 7. Yo llevaba, pues, un tiempo viviendo sola. Y claro que amo y adoro a mis papás. Pero, pues, sí ya con la tensión, con la incertidumbre y el estar con ellos, pues, sí ha sido como un aprendizaje importante. Inclusive con Dani, pues, sí llegan momentos críticos donde, pues, uno, pues, te levantas a veces, pues, de súper buen humor. Pero a veces estás como melancólico. Bueno, a mí me pasa como que me empieza a dar nostalgia porque, efectivamente, como dices, estamos acostumbradas a estar de arriba para abajo y de pronto estar ya entre cuatro paredes es, me quiero matar. Exacto. Sí, o sea, ya queremos salir, bueno, o sea, pararnos en un escenario y hacerlo de nosotros y es. Tú llevas, y literal, ¿cuántos días? Yo estoy desde el 12 de marzo sin salir, pero ni así, ni las narices a la calle. Yo todavía el fin de semana estuvimos dando funciones, yo no me puedo levantar. Y ya el 16, ya me guardé. El 17 cumplió años mi hija mayor y pasamos aquí ya, pues, ya. Ahora sí que ya en cuarentena iba a ser su fiesta. Justo el 17 iba a ser su fiesta. Entonces, imagínate explicarle a la escuincla que iba a cumplir cuatro años, que no iba a poder ser su fiesta. O sea, bueno, ella lo decidió, lo platicamos, le dijimos, hija, pasa esto, hay un virus. A lo mejor tus amigos no pueden venir todos y hacemos la fiesta ahorita. Prefieres que la cambiemos. Y ella dijo, sí, yo quiero que vengan todos, mejor la cambiamos. Pero entonces lo ha tomado muy bien y se la ha pasado toda la cuarentena esperando que pase para poder hacer su fiesta. Para poder festejar como se debe. A mí me tocó mi cumpleaños en la cuarentena. Te tocó pasarlo, claro, apenas hace, ¿qué? Un par de semanas. Sí, y pues sí, fue un cumpleaños diferente porque siempre estoy acostumbrada a festejar durante una semana. Inclusive le pongo como pinky test porque literal dura una semana de, tengo varios amigos y pues gente muy linda que siempre me acompaña. Pero pues ahora me tocó estar con mis papás y mi novior, no me puedo quejar, me la pasé muy bien. Pero sí, pues sí te da un poquito de tristeza pues no poder hacerlo como lo hacíamos en otros momentos. Pero nunca se debe de perder el motivo. Entonces esta noche yo me arreglé muy bonita porque yo sé que tú eres una increíble Elsa y lo has hecho espectacular. Soy tu fan. Oye, me encanta, estamos como compartiendo todo esto de Disney y todo, pero bueno, yo también he sido tu fan porque yo crecí contigo. O sea, bueno, un poquito más años yo porque tú eras la chiquita del grupo. Entonces, pero yo también, o sea, crecí contigo, crecí con ustedes y está padrísimo todo lo que están haciendo ahora, o sea, los conciertos, todas así preciosas, hermosas y dices, ¡guau, qué padre! Y ahora estamos compartiendo también lo de Disney, o sea, te fuiste a hacer la canción de Honey World de Aladino. Exacto. Sí, hay que contarles. O sea, cuéntame eso, ¿cómo fue eso? Para empezar, hola, todos los que se están conectando, estamos aquí, Carmen y yo, vamos a compartir nuestras historias y gracias por, pues, meterse a este en vivo. Y ahorita vamos a contestar algunas de sus preguntas. ¿Qué preguntas? Pues, fue muy extraño porque de un día a otro me hablaron para pedirme de Disney, se iba a realizar como un, pues, esta canción tan emblemática, ¿no? Que es de Alan Menken, que es un excelente compositor de todas las canciones de Disney y, bueno, La Sirenita, La Bella y la Bestia y, pues, nos invitaron a participar. Tuve la fortuna de ser la única mexicana, lo cual me llena de mucho orgullo. No te voy a negar que estaba muerta de nervios, de miedo, estrés. Yo le decía a Pablo, Pablo, que es nuestro manager, manager en común, pues, me daba eso, o sea, miedo, porque siempre este tipo de retos son muy importantes y sabía que iba a representar algo fuerte en mi carrera. Sin embargo, pues, me daba cosa porque, pues, finalmente iba a estar con gente totalmente desconocida y cantar un tema en inglés tan importante no es fácil. Pero, bueno, me lancé a la aventura y, pues, literal, nadie hablaba español. O sea, me fui a Londres, pero cada uno de los que estaba de invitados de diferentes partes del mundo, o sea, hablaban hebreo, hablaban... Oye, pero no, y tampoco todos hablaban inglés, entonces, supongo. Sí, no, hablaban poquito inglés, pero siempre cuando alguien es de otro país y hablan el idioma, este, como que cuesta trabajo entender. Entonces, digo, yo le sé al inglés ahí poquito y claro que me defiendo, pero no es tan fácil cuando tienen otro tipo de acento, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues, la comunicación, el día uno sí fue como de casi, casi en señas con todos, o sea, entre el inglés y un poquito de señas porque no todos se entendían muy bien. Pero sí, sí llegó un momento donde dije, oigan, ¿alguien habla español? Y pues, no, nadie. Así, no, no, no hablamos español para nada. Fue muy fuerte, pero finalmente, pues, tuve buena relación con todos. Nosotros grabamos esta canción y nos tocaron algunas líneas a cada quien y luego tuvimos la oportunidad de estar en, pues, ahora sí que en un lugar muy privado con Alan Menken, que es justamente este personaje del que te hablo y que toda la vida lo ha admirado y me parece hermoso todo el trabajo que hace porque de verdad las canciones de Disney, y tú lo vas a, y tú lo sabes perfecto, que son mágicas. O sea, todo, todo mundo quiere cantar esas canciones. Entonces, pues, nos tocó en piano como un popurrí de todas estas canciones. De hecho, tengo un video que, bueno, no podíamos grabar, pero bueno, yo me las ingenié. Y la sirenita, seguro tocó la sirenita. Yo me las ingenié y literal, pues, ahí me puse a grabar este clandestinamente. Mi hermano me acompañó. Mi hermano me acompañó al viaje y sí tuve oportunidad de grabar algo. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Yo lloraba, o sea, estaba tocando él en el piano y lloraba porque finalmente, pues, te remontas a todas estas películas y todas tienen un mensaje muy lindo y, bueno, pues, soy ultra fan de toda la vida. O sea, Disney para mí es, pues, sí, es un lugar mágico, un lugar especial, un lugar donde te lleva a imaginarte y soy muy ingenua. Entonces, pues, eso, me gusta mucho. Entonces, la experiencia fue inolvidable. Se grabó un video que después salió. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Yo me sentía, o sea, realizada, un sueño cumplido. Inclusive semanas antes, mi novio es cantante, ¿no? Entonces, mi novio es músico. Ajá, sí, músico. Cierto. Gracias. Músico nato y estudió y la manga del muerto. Y, pues, justo semanas antes estábamos echando una bohemiada aquí en tu casa, en casa de todos. Bienvenidos. Este, y estábamos cantando esa. Le dije, oye, quiero cantar la de A Whole New World y me encanta también una de las sirenitas. Y estábamos cantando normal y, literal, en las dos semanas Pablo me dice esto. Le dije, güey, es increíble cómo haya momentos donde, literal, tú atraes las cosas. O sea, siempre decía, te he dicho, yo quiero ser la voz de una princesa. O sea, por eso te admiro tanto a ti, porque digo, qué padre, qué bonita oportunidad. Y que lo pudiste hacer y de una forma bien padre. O sea, hasta estuviste en los Óscares y así. Entonces, bueno, ahora cuéntame tú, tu historia. ¿Cómo llegas a ser Elsa? Híjole, eso fue como una casualidad de la vida, porque ni siquiera me dedicaba a hacer doblaje. Siempre me dedicaba a hacer teatro musical, porque fue lo que me, o sea, me llamó el estar en un escenario, de ser un personaje y bailar, de cantar, todo lo que yo quería hacer en la vida. Y por azares del destino, Gaby Cárdenas, que es una gran directora de doblaje y actriz y cantante y todo, porque también es todóloga la mujer, es de las mujeres más inteligentes que conozco. Me llama un buen día para hacer unas pruebas de doblaje y dije, órale, va. Les faltaba un personaje para una serie de Disney Junior. Total que me lanzo, hago la prueba y me quedo con el personaje. Era un personaje chiquitito. Para empezar estaba muy bien, para que yo empezara en el mundo del doblaje y saber qué onda. Empiezo con ese personaje, vamos a un estudio a grabar unas canciones que tenía la serie y que tenía que cantar. Y conozco a la gente del estudio donde se graban las películas de Disney. Y entonces, tiempo después, pues están haciendo pruebas para esta película y no encontraban, pues, no encontraban como la actriz para este personaje específico. Como que siempre las princesas tienen una voz más agudita, más ligerita, etcétera, etcétera. Y entonces, se les ocurrió como que ahí, pensando en a quién le hablamos, dijeron, ay, esta chava, pues hace teatro musical, pues háblale, a ver qué tal, si ella tiene como la voz más grave. Y así fue, o sea, fue una casualidad del destino que me llamaron y que me quedé, o sea. Luego mucha gente que se dedica a hacer doblaje, que tiene muchísimos años trabajando. Me dicen, es que tuviste una suerte, o sea, para entrar a una producción de Disney es como muchísimos años. Casi imposible, casi imposible. Así, ¿no? Pero, como bien dices, pues son las cosas que uno llama. Y es impresionante como la, pues sí, el poder de la mente y de, como el decretar, o yo no sé, como eso, ese anhelo que está en tu corazón se vuelve real. Claro. Pues fue así, fue. Y es importante decirle a la gente que, o sea, no es nada más que cantes, porque realmente las películas de Disney sí tienen esta parte donde las personas que hacen estos doblajes, pues son actores también. O sea, no basta con que nada más tengas una hermosa y melodiosa voz, ¿no? Exacto. Y tú estabas como muy completa en este ámbito. Sí, porque incluso hace, o sea, hace tiempo, a veces que no encontraban, porque es muy difícil también encontrar, hay veces aquí hay actores muy buenos de doblaje, pero no cantan, o gente que canta precioso, pero pues no actúa. Exacto. Y a veces era difícil como empatar eso. Y antes incluso hacían el utilizar a un actor para hacer la voz hablada y otro actor para hacer la voz cantada. Pero de un tiempo acá decidieron que no, que querían que la misma persona hiciera ambas cosas. Entonces se han vuelto como más ilusiosos en esa cuestión, o sea, en encontrar a los actores. Ay, se está cortando un poquito. ¿Oli? Ay, ya regresamos. Ah, ay, yo. Ya. Me triqué. Eso estaba cortando. Ahí, aquí estamos. Ya regresamos. Ah, entonces, pues sí, ahora ya están usando como a los mismos actores. Y está padre. Ahora también mucha gente que hace tanto musical y mucha gente que se dedica como a nuestro arte está entrando también en el mundo del doblaje. Porque pues tenemos, de alguna manera tenemos ese conocimiento también de la actuación. Aunque, aunque, aunque no tengamos ese estudio específico del doblaje, pues tenemos como la experiencia de las tablas, de, de, de todo lo que hacemos, pues. Y entonces está padre porque, porque se abre mucho a, a, pues a, a nosotros. Nos dan la oportunidad también. Y está padre. Eso es muy bonito, sí. Que, que no se cierre como la oportunidad a ciertos talentos. Y qué buena onda que, que, que te quedaste tú. Pero algo que me tiene muy, 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 muy intrigada, porque te vi y lo disfruté muchísimo. Inclusive te grabé un videíto. Es, es muy fuerte y muy, muy, es muy difícil llegar a, a estar en los Oscars. O sea, en los premios Oscar. Y que tú tuviste la oportunidad de cantar en ese escenario. Quiero que me cuentes, por favor, porque yo me volví a lo que decía. Quiero, quiero. Fue muy emocionante. Y además estuve ya con una de tus compañeras. Estuve con Regina. Con Regina. También, si quieres que tu padre. Este, pues esa, esa también. O sea, fue otra experiencia. Sin, no, no sé cómo, o sea, es de los mejores días de mi vida. Sin duda, o sea, hay varios, por supuesto, que el nacimiento de mis hijas. Sí, claro. Pero, pero a nivel profesional, este es un día que no se me olvida. Que lo tengo bien claro, Carla. O sea, lo, lo, lo viví. Estuve muy ahí. Procuré como recordar cada cosa. Recordar cómo se veía ese teatro impresionante. Y, ay, mis hijas. Y compartiste con todas las, las que han hecho este, este. Estuve con, estuve con varias de las celsas que, que fueron también, este, invitadas a esta, a este evento. Y nos pasaba lo mismo, que, bueno, ahí sí varias hablaban inglés, pero, pero pues cada quien hablando ese idioma, de repente se había unas que, pues la rusa no hablaba así nada. Y la japonesa tampoco, y la tailandesa tampoco, y entonces era, pero, nos entendíamos. Y había, además, cada una traía su traductor. ¡Wow! Sí, para que, pues para que no hubiera, como que, no, no existiera este lost in translation. In translation. De, de, de indicaciones y demás. Entonces, todas traían su, su traductor. Bueno, las que lo necesitaban, estaban con, con traductor. Y fue, wow, o sea, es la, es la red carpet más grande que he visto en mi vida. O sea, es, es muy grande, es muy grande, es muy grande. ¿Qué se siente pasar por ahí? Y ver a todos los de ahí. Yo me imagino que eso es como, no sé, como en Cannes también ha de ser así, o sea, ha de ser una, a cumbre roja impresionante. No sé, no sé, pero aquí es, pues hay muchos medios, hay mucha gente. Este, incluso hay como público en, en, durante la alfombra, hay como secciones donde hay público. Y está, está muy loco, está muy padre. O sea, es gente que yo no sé si compra su boleto, si está sorteado, yo no sé. Pero, pero está padre ver a toda la gente ahí. Pues al final de cuentas yo, eh, me situé en el lugar y, y ver a todos esos artistas que nosotros vemos en las películas. Y que dices, ay, qué guapo, ay, qué hermosa. Y todas esas cosas, verlos ahí en vivo y dije, guau, pues estos son, son mis colegas. Porque, pues hacen también lo que yo hago, ¿no? En otro, a lo mejor en otro nivel. Pero, pero no quiere decir que yo tampoco pueda hacerlo un día. Claro. Y eso me ayudó muchísimo. El estar ahí como a, como a ampliar mi, pues ampliar mi sueño. O sea, la, la visión de mi sueño. De decir, bueno, pues si ya llegué aquí, ¿por qué no? Tal vez se pueden hacer más cosas, ¿no? O sea, me imagino que es lo que, que es lo que sentiste también cuando, cuando cumples ese reto que dices, ay, me voy a ir a grabar esta canción y voy a estar con esta gente. Y luego lo cumples, dices, ay, pues claro que puedo hacer más cosas, ¿no? Sí, un poco es, es, es algo que siempre comparto con, con, con nuestros fans y con la gente que, que nos sigue y que sigue nuestras carreras. Eso, o sea, justamente para, no hay imposibles. De verdad, si tienes claro en tu cabeza qué es lo que quieres, no hay nada que no lo puedas, que no puedas lograr. Simplemente es trabajar, crear, soñar, porque de verdad los sueños sí se cumplen. Y, y tal vez parece choro y parece algo trillado, pero honestamente sí sucede. Y, y nosotras que hemos estado en, en estos momentos, bueno, yo tuve la oportunidad de estar también en la, en la premiere de, 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 de Aladín. Y estar en la alfombra roja en, en Londres. Bueno, me estaba, o sea, haciendo pipí de, de ver toda esta gente y todos estos actores, ver a Will Smith, ver a los actores que hicieron la película. Era, yo dije, no, de verdad, increíble, o sea, no lo podía creer y, y ahí es cuando dices, realmente sí sucede. Si tú lo deseas con el corazón, sí pasan las cosas. Entonces, hay que transmitir esto siempre y empapar a la gente que todo se pueda hacer realidad siempre que tú lo quieras. No hay más, es que sí, no hay más. Oye, en el nivel que sea. O sea, a mí me pasaron unos, este, tengo unos datos curiosos tuyos. Yo también te quiero preguntar. Te quiero saber, te quiero saber. Seguramente todos tus fans ya saben muchísimas cosas de ti, pero de todos modos queremos que nos platiques. Una, la Pinky, ¿y eres la Pinky? ¿Por qué? Porque es tu color favorito. Es mi color, es mi color favorito en efecto y desde, desde niña mi, mi mamá, bueno, mis papás siempre me han dicho Pinky. Sí, por lo mismo, porque siempre era Rosita, o sea, en la escuela igual, que la banca la van a forrar de tal color. Entonces yo, Rosita, era como un color, pues no voy a decir que ya estaba patentado, pero todos mis amigos sabían que el rosa era como... Era para ti. Sí, exacto. En todas sus tonalidades, pero sí, el rosa es algo que me gusta muchísimo y me caracteriza, porque de verdad siempre veo la vida color de rosa, o sea, no estoy como inventando nada. Para mí todo es rosa y creo en los cuentos de hadas y creo en toda esta magia. Entonces, pues sí va mucho con mi personalidad. Y es cierto, sí, porque cada vez que te veo eres, o sea, eres como súper amable, súper sonjiente. Sí tienes esa vibra, la verdad es que sí la tienes. Entonces, sí te quedas, sí te quedas, sí te quedas. Oye. Sí, creo que sí me... Ay, vamos a brindar, ¿qué estás tomando tú? Yo tengo mi té. ¿Viste con mi vinito? Yo vengo muy en brillos, también me encanta el glitter, esa es otra. Oye, es que yo ya esto, cada noche me viene bien, entonces se duermen las niñas, digo... Ay, sí, también se vale darse un vinito o un algo, oye, después de tanto encierro. En la cuarentena, por favor. Sí, no, es una canción. Oye. A mí también me contaron algunas cosas que tú tienes. ¿Qué tipo de chiquita viajabas mucho a Estados Unidos y que estabas en diferentes competencias? Y tienes como muchos trofeos de esto. Cuéntanos, ¿qué tipo de competencias? Ah, sí, bueno, es que estudiaba baile, empecé a estudiar ballet a los tres años. ¿Tú eres de México? No, de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ok. Me vine ya, pues ya grandota, cuando cumplí la mayoría de edad, me vine a vivir a la Ciudad de México. Ok. Pero, como vivía justo en la frontera, la academia de baile donde yo estaba, pues teníamos como el acceso muy fácil a ir a estas competencias. Que en Estados Unidos son como muy famosas, o sea, es como estos programas de talent, de los pageants de niños y de la bonita, o sea, cosas así. Ok. Entonces, teníamos el acceso muy fácil a ir a este tipo de competencias con academias de todos Estados Unidos. Entonces, viajaba mucho a eso, bailaba ballet y hacía jazz. No sé, ya en algún momento de la vida dije, ya no sirvo para ser bailarina, no tengo el cuerpo de bailarina, me encanta, pero no serví para esto. ¿Tienes un cuerpazo de qué hablas? O sea, mejor me dediqué a cantar, no, pero es que los bailarines son otra onda, o sea, son otra especie, están muy cañones los bailarines. Pero, pues, ahí me defiendo, de todos modos, en las obras me ha servido mucho para defenderme en los musicales, sobre todo cuando hice Cats, fue como, bueno, ahí saqué todo lo que tenía de baile, pues ahí me ayudó. Pero, pero hacía eso de niña, viajaba mucho y tengo muchos trofeos que, que ni siquiera, como que no los tengo presentes en mi, en mi, en mi cabeza, ¿sabes? O sea, ya no, como que ya no es parte de mi vida. Y me acuerdo que hace, no sé, yo creo que hace un par de años que, que fui con mi esposo y mis hijas, o sea, ya casados, ya con hijas, ve mi marido uno de los trofeos y dice, ¿y este? ¿De dónde salió? El mío. Pero, ¿de qué? Ok, yo, ah, pues, ¿de qué bailaba? Y mi mamá, ¿qué? ¿Cómo? No te ha contado que ella iba a competencias y ganaba. O sea, no sabía, típico de las mamás que ahí te balconean y es de, ay, o sea, qué tipa. Claro, pero no tenía ni idea. Porque mi esposo no sabía esa parte de mi historia. ¿Por qué? ¿Pero tienes alguna razón por la que? No, porque de verdad, como que no, o sea. O sea, ¿no lo tienes muy registrado? No, es algo en lo que me divertí mucho porque estuve yendo como hasta los, ¿qué será? Como los 12, 13 años estuve compitiendo. O sea, empecé como a los 7, 8. Y fue todo ese tiempo así de chavita, de verdad, de chiquita. Entonces, como que es algo que en mi historia ya no, no lo tengo tan presente y debería de, porque, porque luego ese tipo de cosas. Siento que a veces los americanos, los norteamericanos, tienen como, como más esta, esta personalidad de aguantar el no y de aguantar el rechazo. Porque hacen mucho este tipo de cosas y todo el tiempo están expuestos al no, al hazlo mejor, a esta vez no ganaste. Y entonces. Sí, todos los programas son así, de hecho. Exacto, entonces como que ellos tienen más esta personalidad de, de arrojo y a veces a los mexicanos nos dicen no y dices, ay. Y me pasa, porque yo no sé por qué, por qué me olvidé de eso. A mí me pasa ahora, me da, me da nerviosísimo ir a una audición, siento hacer un casting, qué nervio. Igual. Sí, o sea, y no está bien, porque uno pues tiene que probarse en esta carrera, uno tiene que seguir haciendo cosas, ¿no? Pero te digo una cosa también, tengo que interrumpa, este, es parte de, creo que los nervios es algo que nunca se debe de perder, porque, si no, como que existe tendría la vida, ¿no? O sea, como que ese saborcito que le mete esta adrenalina, estos nervios al cuerpo, de verdad es, hace que sucedan las cosas y, y el nervio te impulsa a ser mejor. O sea, es de, wey, neta estoy compitiendo con no sé cuánta gente, lo tengo que hacer de la mejor forma. Sí. ¿No? Sí, pero está cañón, está cañón estar compitiendo todo el tiempo, ¿no? O sea, sí, pero pues vaya, si vas a un casting. Pero pues sí, de eso se trata. La competencia. Y tú vas. A mí me siguen preguntando así, ¿con cuántas actrices, o sea, cuántas actrices estaban haciendo prueba para Frozen? Nunca has preguntado y no, nunca he preguntado. Seguramente fueron miles y millones. Y no porque, no porque no me dé la curiosidad, sino porque digo, no, porque, porque luego me vuelvo como muy consciente de, ay, no, fulanita, ay, pero si ella canta precioso, ay, no, pero, no. Enfócate que tú hiciste lo mejor que pudiste, te lo quedaste bien, va. Claro. Sí, pero al final del día, pues sí, sí, aunque uno, yo siempre digo, la competencia es con uno mismo, ¿no? O sea, todos los días trabajar en ti, todos los días ser mejor, prepararte, crear, sea lo que te dediques. Hay muchísimas ramas que son increíbles y que las puedes explotar de diferentes formas. Pero sí, finalmente, cuando tú vas a un casting, es una, pues sí, vienes siendo una competencia y es un poquito difícil perder el nervio. O sea, yo también me sigo poniendo muy nerviosa en cada conducción, en cada subida a un escenario. En esto que te estoy contando de Londres, bueno, yo me estaba, o sea, muriendo. Pero pues creo que es parte del relajito. Pues sí, al final le cuentas y ya lo haces y te sientes feliz y te sientes muy capaz y te das cuenta que... No pasa nada. Exacto. Pablo, nos están poniendo mucho que libre soy, libre soy. Carmen, ¿te gustaría que cantara un poco o no? Claro. Pero antes de que cantes, te quiero preguntar otra cosa. Pues te pregunto. ¿Qué tienes como un issue con que te toque en tu nariz? Vamos a contar más curiosidades. ¿Por qué tienes un issue? A ver, cuenta todo. No tengo la menor idea, pero es algo que no soporto. O sea, ir a un facial para mí es un sufrimiento, pero no un sufrimiento de que me van a sacar cosas. O sea, no, es un sufrimiento que me tienen que agarrar la nariz y sacarme cosas de la nariz. ¡Ay! O sea, que te expulgan así el grano, ¿dices? Que me la toquen, que me la toquen. O sea, puedo tocarla yo. Pero luego mis hijas también así juegan conmigo y me agarran y yo ¡Nooo! ¡Ah! ¿Pero por qué? No sé. No sé. Algo me va a haber pasado de niña que no tengo muy claro, pero... ¿Y nunca le has preguntado a alguien de tu familia si de chiquita te agarraban mucho la nariz? O porque típico que de niña era de ¡Ay! La tía, ¿no? ¡Ay, qué bonita! Y te pellizcaban los cachetes y te hacía así. Y ya de pronto dices, güey, ya. O sea, todo el tiempo me estaban agarrando el cachete. Capaz que es una de esas, pero no tengo la menor idea. Solo sé que no lo soporto. Y así luego tengo amigos que bromean y me hacen ¡Mmm! Y yo ¡No! Y no me la agarran, pero saben que es porque me causa como mucho... Es algo muy curioso, pero me causa un... Así una cosa horrible. No, no, no. No, no me agarra el nariz. Y tú sigas que agarra el nariz y ¿qué les dices? No, no me la toques. Dices así de ¡No, no, no, no! Por favor, mamá, no. Y ellas. Y de ratito otra vez. Y yo ¡Ah! Y con tu esposo cuando eran novios tampoco así de ¡Ay! No, él sabe también. O sea, sabe desde el día uno así las cosas que no soporto. Nos platicamos así de ¡A ver! Esto sí, esto no, esto qué, esto... Y entonces sabe que tengo un issue con la nariz. ¿Solo es tocarla o puedes frotar así naricita con tu novio? Con tu esposo ahora. Eso sí, eso sí hago. Eso sí hacemos el besito de esquimal y con las niñas también así. Pero nada más. Pero que no me la toque. Con las manos que no me la toque. ¿Cómo cada quien tiene sus issues, no? Y sus cosas. Está genial. O sea, tú tienes alguna de esas cosas curiosas, así que no te guste algo o que te cause pobia algo. Aparte de no pasar por abajo escaleras y de no pasar la sal. Ya sé. Sí, sí tengo un tema. O sea, no soy tan supersticiosa o supersticiosa, como lo quieran llamar. Pero sí tengo un rollo con el salero. O sea, si yo voy a... Si me piden la... Se dice salero, pero bueno. Si me piden sal, pues yo lo dejo así en la mesa y que lo reciba la persona. O viceversa. Es de, lo puedes poner en la mesa. O sea, no sé, tengo como ahí un rollo de... Y no quiero decir que me van a pasar mal la vibra. Pero yo tampoco quiero dar como esta energía. No sé, es como un tema ahí raro que tengo desde siempre. Porque no todo lo que se dice de estas supersticiones suceden. O sea, bueno, me causan como este conflicto. Es el salero en específico. Y sí, pasar por abajo de una escalera. Que, güey, vas caminando por la calle y hay una escalera y están arreglando. O sea, yo me doy toda la vuelta. Claro. Inclusive te voy a contar, hablando de escaleras y esto, de Londres. Pues en Londres todo el tiempo estaban arreglando edificios. Y hay como estos como canales en la banqueta donde tú tienes que pasar por abajo. Y había muchos lugares donde había escaleras. Entonces, cuando yo iba caminando, o sea, literal, me abría. Y me metía, o sea, y en los momentitos donde no podía hacer nada. Porque, pues, ni modo, tenías que pasar a fuerza por ahí. Sí me daba como así. Pero por favor que mañana me vaya bien para la grabación. Y no será una señal de Dios. O sea, rarísimo. Sí soy muy freak con ese tema. Son las únicas dos que sí me causan como medio conflicto. Con mi hijo. O sea, yo creo que yo no la tengo como muy presente. Pero sí, si voy por la calle y veo una escalera, la neta, yo también le saco la vuelta. O sea, digo, por sí o por no, le saco la vuelta. Por si acaso. ¿No? O es que hay muchas cosas. Que si ves el gato negro, que si la mariposa negra. Ese tipo de cosas como yo, si veo una mariposa, la verdad es que yo digo, el color que se hace. Son cosas buenas, ¿no? Es de buena suerte. Sí, yo también. Entonces, bueno, pues ahí cada quien tiene sus cosas. Pero sí soy un poquito maniática del orden y la limpieza. En eso sí tengo un rollo. Porque pues ahora en esta cuarentena, lo que decimos, como que quieres tus cosas en su lugar. Y trato de estar haciendo la limpieza. Tengo la fortuna de tener una persona aquí en casa que su familia vive fuera de la ciudad y pues no se fue. Entonces, bueno, tenemos esta persona que nos ayuda. Sin embargo, pues a mí me gusta hacer limpieza. Esa es otra de mis manías. Soy mucho de barrer y de traten. Y le ayudo un poco. Pero entonces también un poco me desespera que, no sé, que otros miembros de la familia no jueguen el mismo papel. Y es de, ah, acabo de dejar el plato ahí. ¿Por qué lo moviste? ¿Sabes? No voy a balconear a nadie, pero. Exacto. No, pues sí, claro. Y Dani Deys, perdón, si es ordenado, pero ahorita en esta cuarentena con la chamba y todo. Porque pues claro que estamos trabajando, aunque no estemos prácticamente en una oficina. Tenemos nuestros respectivos, pues, negocios y cosas. Y cada uno tiene como su espacio y estamos trabajando. Pero sí, yo me encargo un poquito más del hogar, ¿no? Entonces, cuando él está en sus llamadas, es de, oye, pero ¿por qué dejaste la pijama ahí? O no sé, tengo, ¿tú cómo es tu historia ahí con, ya de casada? O sea, ¿tuviste ese tema? Fíjate que mi marido es como muy, es súper, súper relajado y es muy adaptable. Entonces, eso a mí me ayudó. Porque yo pensé que yo, que no, que no me costaba tanto trabajo adaptarme a otra persona, vivir con otra persona. Y de pronto tengo yo más manías que él. Él es muy adaptable, o sea, él. No tiene un problema. Sí, no, no. O sea, él nada le causa conflicto. Y realmente nos dimos cuenta que los conflictos salen cuando llegan los hijos. Porque ahí es cuando dice, ya empezamos a, ya estás decidiendo sobre la vida de otra persona y ya. Y entonces ahí ya es cuando cambia la cosa, la dinámica. Pero en general, nunca tuvimos tantas broncas como adaptándonos a vivir juntos. La verdad es que fue muy, fue muy cool. Él todo el tiempo estaba fuera. Él viajaba mucho. Trabajaba en una compañía internacional. Y entonces viajaba muchísimo. Y ya hace ya como año y medio, dos años, que se independizó y ya tiene su propia empresa. Y entonces eso ya lo hizo estar un poco más en México, pero no en su casa. Porque ahora tiene que ponerle más atención al negocio. Entonces, realmente casi no está en casa y no me causa conflicto. Ahorita también te digo, se la pasa en home office y se la pasa metida en su oficina todo el día. Sale a comer, si acaso, porque todo el tiempo está en llamadas y cosas. Es ingeniero en electrónica. Entonces no tenemos nada que ver. No entiendo nada de lo que hace. Sí, sí. O sea, escucho una de sus llamadas y es, ¿por qué el R no sé qué? Y entonces checaste que los mega no sé cuántos. Y yo, ¿qué dice? Sí, no es nuestro departamento. O sea, cada quien sus barbies. Siempre digo yo lo mismo con Daniel. No es nuestro departamento así de que conectado. Y entonces no sé qué. Ya en sus juntas. Y como para él todo es también, todo es trabajar como vía remota y no sé qué. No se le ha hecho nada raro la cuarentena porque sigue haciendo su trabajo igual que lo hacía normalmente. A veces sí salía a ver a clientes o salía a ver el negocio. Con el que está trabajando. Pero realmente para él ha sido muy igual. Pero no, para nosotros fue muy adaptable, muy padre. Y te digo, de repente yo soy la que es así de, ay, ¿por qué esto? Ay, ¿por qué el otro? Oye, parece increíble que sí te ayuda con las niñas. Eso es una fortuna. Porque hay papás que de pronto no están como muy al pendiente. Y prácticamente la mamá hace el... No, él es un súper papá. Nació para ser papá. Y lo hace. ¿Y si recomiendas ser mamá? O sea, sí, es una experiencia guau. Cuéntame, es que yo muero de ganas por ser mamá. Obviamente quiero casarme, el vestido, la princesa. O sea, creo que serías una mamá espectacular por el ser humano que eres. Yo a mí, por ejemplo, nunca fue como mi sueño. O sea, no pensaba que iba a tener hijas. O sea, bueno, hijos en general, ¿no? Ajá. O sea, pero cuando lo conocí a él y vi que era una buena persona y que nos entendíamos muy bien, dije, bueno, va. Y él sí quería tener familia. Entonces dije, órale, ok, podemos intentarlo y ver qué onda. Y al principio me costó mucho trabajo. Cuando nací mi primera hija, yo no sabía. O sea, yo decía, es que soy una inútil. O sea, no sé hacer nada. ¿Cómo voy a cuidar yo a este ser pequeño si yo lo único que sé hacer es cantar y bailar y actuar? Y ya. Sí, como que nadie te prepara para ese momento, ¿no? Exacto. Yo decía, ¿pero qué hago? O sea, ¿cómo? ¿Cómo la cambio? ¿Cómo la baño? De verdad, era muy inútil. Y, pero vas aprendiendo todo. O sea, siempre te dicen, es que sigue tu instinto. Es real. O sea, es real. Mi mamá, por supuesto, que me ayudó muchísimo. Mi mamá era la típica, o sea, abuela perfecta que yo al principio decía, es que todo lo hago mal. Porque llega mi mamá y todo lo hace bien. Pero luego ya le vas agarrando. Y la verdad es que yo sí lo recomiendo. O sea, sí es real que se vuelven lo mejor de tu vida. Sí es real que las veo y digo, guau. O sea, es porque para mí la maternidad es un milagro que damos por hecho todo el tiempo. Porque todo el día, todos los días nacen muchos niños. Y es algo que pasa. Claro. Pero, pero es un verdadero milagro. O sea, ir creciendo esa vida dentro de ti y todo ese rollo es muy mágico. Está cañón. Y tener tanto un parto como una cesárea, de la manera que sea que nazca, es, o sea, es maravilloso. Y tu cuerpo es un templo increíble que hace cosas increíbles. ¿Cómo puede ser, no? Que salga un ser de tu cuerpo. O sea, eso tampoco lo he podido hacer hasta el día de hoy. Está muy cañón. Y entonces, por eso también siempre tienes como esa conexión con, o sea, la conexión que tienes con tu mamá es. Única. Es otra, sí. Sí, es una cosa diferente. Y la entiendes mucho más. O sea, yo siempre, para mí mi mamá siempre ha sido como lo más importante, ¿no? Pero ahora que tengo, que tengo ya mis hijas, entiendo tantas cosas y la valoro mucho más. Y me doy cuenta, claro, del amor que ella me tiene a mí, o sea, es indescriptible. Es indescriptible, exacto. Es mágico, sí, el amor de una madre es. Oye, estoy aquí en la terracita y están los tamales oaxaqueños, por si, por si vayan a escucharlos. Oye, sí, pues es que aquí, justo, hay gente que, pues sí, sale y tiene que seguir chambeando. Digo, eso es indescriptible. Pero son deliciosos, ya los probé una vez y están deliciosos. Déjate tú que yo extraño salir por esquites. Oye, tú eres de esquites, güey, a mí también me encantan. Pero, pues sí, no he podido salir a comprar nada. Ni modo. Intento hacer unos aquí en casa, pero la verdad no me queda bien. Oye, ¿y si has hecho como un poquito de dieta, ejercicio y todo? O andas como todas, todes, comiendo y comiendo todo. Yo no puedo pasar por la cocina porque literal se me pega todo. O sea, literal quiero comerme todo. También te pasa, intento hacer ejercicio, pero ya ahorita en las noches es cuando es mi tiempo. Cuando no estoy muy cansada, me echo un ratito de workout, un poquito de yoga o de lo que, de lo que tenga ganas ese día. Pero tampoco estoy así de que, en histérica de hacer diario porque no puedo, porque no tengo tiempo, ¿verdad? Si pudiera, lo haría, pero, pero, ahí también es prioridad de obviamente estar con las niñas. Las niñas tienen que hacer sus tareitas de la estudiante. ¿Qué edad tienen? Tienen dos y cuatro. O sea. Están chiquitas. Están además en la edad en la que tienes que estar ahí. O sea, no es como que ya las dejo solas y hay que... No, no, no. Y aparte, ya sé, o sea, las dejas tantito solas y ya están agarrando algo o ya una se cayó y la otra... Bueno, ayer, ¿por qué no? La de cuatro estaba a punto de cortarle el pelo. La de dos. ¿Cómo? O sea, con las tijeritas de niños de kinder, o sea, porque estabas cortando algo de la tarea. Y estoy en el cuarto, o sea, están ellas aquí mismo y estoy yo recogiendo y de repente, o sea, en lo que recojo algo y volteo y ya la veo que ya está así. Y yo, no, con las tijeras. ¿Qué haces? Es que le voy a hacer un corte de pelo y yo, no. O sea, literal no puedes dejar nada así como ahí como medio abandonado, así unas tijeras, una pluma, porque ya algo hacen. No, no. Está cañón, ¿verdad? Está mi maquillaje, ¿cómo te explico? Que de repente llegan así de hermanita. Así cabrón. Y yo. Guau, debe ser increíble. Y aparte, niñas, digo, yo sí quiero ser mamá y claro que Dios, lo que Dios me dé. Y todo, pero sería afán de tener, o sea, una hija. Me vuelvo, o sea, ya te imaginarás cómo la voy a traer vestida, Carmen. Así de, le voy a poner todo. Digo, no la voy a maquillar tanto. Pero la voy a poner todo. O sea, diario andan disfrazadas de algo, o sea. Es, es, que si Blanca Nieve, que si Cenicienta, que si Jasmine, que Moana. Oye, ¿qué te dicen? Ana Elsa, obviamente. ¿Qué te dicen de que, de que tú eres una princesa? O sea, que eres Elsa. Cuando vieron la película que, que decían, mamá, eres tú. Pues es que, fíjate que Camila le tocó, eh, desde muy chiquitita que yo hiciera como presentaciones y cosas. Entonces, me escuchaba cantar. Y no le gustaba, le daba mucho sentimiento. La mayor es muy sentimental. Entonces, le daba mucho sentimiento. Libre soy. Y no, mamá, no cante, no cante, me decía. Después, cuando ya nació Alexa, que es la que tiene dos años. Pero Alexa es como mucho más independiente. Y desde muy chiquitita, ella sí, como que escuchó que yo era Elsa. O sea, yo con ella, embarazada de ella, grabé la aventura de Olaf, el corto largo famosísimo que terminaron quitando de coco. Y se hizo todo un rollo. Pero ese lo grabé, embarazada de ella. Y entonces, a ella le tocó. Y ahora, pues, ya les tocó el proceso de la segunda parte. Ya les tocó ir al estreno y vivir todo ese rollo. Y entonces, ya la mayor se volvió más fan. La chiquita ha sido fan desde siempre. O sea, ella sí era, quiero ser Elsa. Y entonces, ella es Elsa y la mayor es Ana. Ok, la hermana, exacto. Sí, la mayor. O sea, cambiaron de papeles. Exacto, porque la chiquita es súper mandona y ella dijo, yo soy Elsa. Y a mí me encanta. Y ella, su color favorito es el azul. Y todo quiere azul porque todo es Elsa. Claro. Y entonces, la mayor es Ana, que no le causa conflicto. A ella le encanta porque el vestido de Ana en la primera es rosa. Rosa. Y ahora tiene la tapa morada. Y entonces, eso le gusta más a ella. Y entonces, la pasan bien. O sea, pero sí es como, esa eres tú, ¿verdad, mamá? Y si vamos a, ya sabes, Disney or Nice y estas cosas. Pero esa eres tú, ¿verdad, mami? Y les compras vestidos así de princesas y todo. Sí, claro. Tienen, o sea, tienen colección de todas las princesas había así por haber. Y diario se ponen vestidos. Les encanta. Y para mí también eso, o sea, a mí también me encanta. Yo también moría por tener al menos una niña para poder hacer eso. Y qué bendición que tengo dos. Pero entonces las dos se pelean así de, no, es que yo quiero esa. Pero es que yo hoy quiero hacer esa. Pero es que, bueno, es un show porque a veces se quieren poner el mismo. Y como están casi parejitas, les quedan lo mismo porque están casi parejas. La chiquita es muy grande. Entonces usa casi la misma talla. Ok, ok. Y está poniéndose lo mismo. Pero es divertido, es divertido. Debe ser súper divertido. Me encanta. A ver, Carmen. Pues yo creo que muchas de las personas que están conectadas, que les agradecemos mucho lo que están poniendo, pues es eso, que te queremos escuchar cantar. Yo, literal, traté de hacerme una caracterización lo más acercado a Elsa de Frozen. Es que de verdad te admiro mucho, te respeto. Eres una excelente mujer. Eres una excelente madre porque lo sé, porque he tenido oportunidad de compartir contigo. Pero también es una excelente cantante, artista. Y yo sí quiero escucharte y que todos te escuchen cantar un poquito de lo que es Elsa. Ah, bueno. Libre soy. Pero, ¿qué prefieren? A ver, mucho más allá, Libre soy. He visto mucho más allá. Porque quieren la segunda. Y Libre soy a lo mejor seguro si te sabes la letra y entonces hacemos ahí un dueto. Yo creo que deberías de cantar tú, porque tú eres la voz real. Yo no he hecho todavía una princesa. Mucho más allá. A ver. A ver, canta mucho más allá. Un pedacito de Libre soy. Libre soy es consentida, ¿verdad? De la gente. O sea, canta las dos, pero un pedacito de Libre. Sí, sí, sí. A ver, mucho más allá. Cada día es más difícil, según crece mi poder. Algo hay en mi interior que quiere ir. Mucho más allá. Mucho más allá. Mucho más allá. ¡Guau! ¡Guau! Quien tenga la oportunidad también que busque la versión de Al Oculto Boy, que iba a ser la versión de Latinoamérica de mucho más allá. Que al final de cuentas no sucedió. ¿Y por qué? Pero Disney la sacó. Porque David Bisbal había grabado la versión de mucho más allá. Entonces, nos pidieron que ya mejor hiciéramos como la misma para que sonara la misma, la versión pop y la versión de la película. Entonces, fue la traducción española. Pues, obviamente, él grabó la española haciendo español. Y entonces, Al Oculto Boy se quedó guardada, pero Disney la sacó. Y entonces, porque la sacaron también. Y por ahí... ¿Cómo cantas? Soy fan número uno. O sea, la gente que se está conectando, de verdad, no saben qué bien canta Carmen. Y estoy súper fascinada de que es una princesa de Disney. Somos, somos. ¡Amo! Porque tú también ya grabaste lo de Aladino y eso es importantísimo también. Bueno, pero yo no hice la voz literal en una película. O sea, yo tuve una participación importante. Oye, pero todavía, ¿quién sabe cuántas princesas faltan por venir? Por eso, igual en alguna de esas sí se me hace. Pero, a ver, ahora cántala de Libre Soy. Ahora Libre Soy, Libre Soy. Tú, la parte que tú quieras. Pero cantaste también, porque la gente también... Este... ¿Qué parte? Ya se me olvidó. A ver, yo mientras te voy leyendo aquí cosas. Oigan, gracias a todos por conectarse. De verdad, es bien bonito poder compartir con ustedes después de estar en esta cuarentena y vernos a todos, a todes, aquí con mucho amor, con muchas palabras tan bonitas. Gracias por sus bonitos deseos, por echarnos porras. Sí, efectivamente, Carmen y yo compartimos muchas cosas como la magia de las princesas de Disney. Y qué bonito es que alguien que realmente vive esta pasión logre conseguir este gran sueño como Carmen. Además, yo también, como tú, yo también vivo en el mundo rosa, ¿eh? O sea, para mí también siempre la vida ha sido como... Es todo bonito y hay que verlo al lado positivo y verle siempre lo bonito a la gente, ¿sabes? Todo ese rollo. Yo creo que se vive más feliz. Mucho más. Hay que verle siempre el lado bueno a todo. Inclusive en esta cuarentena, o sea, levántense con la mejor actitud y traten de todos los días, pues, aunque uno esté en casa, vístanse padre, arréglense, las niñas. Este, no sé, el otro día hoy me puse tacones, aunque sea para estar aquí, porque ya necesitaba, uno anda en chanclas. Sí, claro, te arreglas, te pones un vestido. Mira, yo me pongo así un vestidito y de repente mis hijas dicen, ¡Ah! ¡Qué bonita te ves, mami! Yo también quiero un vestido. Bueno, entonces nos ponemos vestido todas hoy. Literalmente sube el ánimo. Pues sí. A ver, ya, canta libre soy, Carmen. Que cantemos juntas, Carly. Mucha gente dice que cantemos juntas. A ver, tú canta y yo te voy ahí medio haciendo ahí alguna... Pero, a ver, ¿qué parte te sabes? ¿Qué parte sabes? Así como saberme, saberme, ¿no? O sea, yo ya cuando lo escucho medio... No, pues si quieres canta el precoro, puede ser. Desde ahí, ¿no? Así. Lo que hay en ti, no dejes ver. Buena chica, tú siempre debes ser. No has de abrir tu corazón. Pues ya se abrió. Libre soy, libre soy. No puedo gustarlo más. Libre soy, libre soy. Libre soy, libertad si vuelve atrás. ¿Qué más da? No me importa ya. Gran tormenta habrá. El frío es parte de... ¡Me agarraste en bajada! Oye, está muy... Aparte, está muy alta esta canción. O sea, dime en qué momento alcanzas esas notas. ¡Qué bárbara! Ay, pues, yo tampoco sé. O sea, tú tienes como un rango vocal bastante amplio. Porque tienes unas partes donde sí eres más... Más grave, sí. Grave. Y tienes los agudos importantes. La verdad es que yo disfruto mucho cantar graves. Los disfruto muchísimo. Pero a la gente le gusta mucho lo agudo. Entonces, como que todas las canciones en general siempre se van mucho a lo agudo. Pero, por ejemplo, yo no sé cantar muchas notas muy graves. Tampoco tengo un rango tan, tan agudo. Yo soy más aguda, pero no tengo tan amplio en mi registro. Pero tú los graves los haces brutales y, bueno, los agudos. Hace rato estaba escuchando la canción y decía, ¡guau! O sea, ¡qué magia! Sí, están padres. Y las de la segunda película, la verdad es que fueron un súper reto. También, o sea... ¿Y cuál película te gusta más a ti? ¿La uno o la dos? Lo que pasa es que la uno tiene su charm de ser la primera y todo. Pero la segunda me gustó más porque profundiza mucho en la historia. Y sabes mucho más de ellas. Y ves a esta Elsa más desenvuelta y más como confiada en sí misma. Y la música de la segunda a mí me habla mucho. Me dice mucho en mi vida personal. Sobre todo Muéstrate me dice mucho de mí. Entonces me gustan cañón. Y son súper turas esas canciones, cantarlas en vivo. Es así de... O sea, más que que sea muy aguda, es que suben, bajan, suben, bajan. Tienen muchos matices. Ay, Dios mío, me agarra. Sí, pero está padre. ¿Y quién la compuso? La de Libre Soy y la otra, la de... Son de Robert y Christine, Robert López y Christine Anderson López. Son, son, es un matrimonio. Ok. Que además es súper padre porque, o sea, es un matrimonio y ellos hacen música para musicales. Tienen uno que es muy famoso que es The Book of Mormon, que le ha ido increíble. Ya hace poquito estuvo acá en México. Y, pues, empezaron con la música de estas películas y lo hacen súper bien. Por eso también suenan muy musical. Por eso inmediatamente surgió el musical de Frozen. Y los conocí también ahora en los Oscars. Tuve la oportunidad de platicar con ellos, de ensayar con Robert un rato. Sí, y eso está increíble. Y son, son buenísimos. O sea, ellos además, como hacen musicales, todas las, como que los vemos, los cantan ellos. Y está, está padre. Está divertido. Qué padre, qué padre experiencia. Oye, ¿no has pensado en hacer igual? Si se, si se traen la obra de Frozen, obviamente estarías tú ahí. Uy, me encantaría. O sea, obviamente que me encantaría, pero, pues, ya ahí depende de... Porque ya está, ya está en Broadway. Ya la viste tú allá, tuve oportunidad yo de estar allá en Nueva York en algún momento y ver la obra. ¡Guau! Es espectacular. Está increíble. Me parece que la llevaron maravillosamente al escenario. Me parece que lo hicieron muy bien. Estaría buenísimo que tú fueras la estelar aquí en México. Ay, pues, me encantaría. Pero ya... Vamos a hacer changuitos. Por favor, todo el mundo, cuando eso suceda, si es que llega a suceder, lo pide, por favor. Vamos a votar por ti. Presiones. Mil por ciento. Mil por ciento vamos a votar por ti, te lo prometo. No, bueno. Pero, pues, a ver qué pasa. A ver, preguntas. Se va a acabar el tiempo porque es una hora, ¿no? Ya se nos va a acabar. Estamos a punto que se nos acabe, ¿eh? Pero, canten las dos, muéstrate. Pues, es que esa es más larga. Digo, es más nueva, entonces. En el pelo traigo unos brillitos. Me puse unos, me pegué unos brillos. Igual en la oreja. O sea, realmente nada más este es un arete y lo demás es pegado. Te me emparece. No, es loca. Así. Me voy a poner todo lo que pueda. Me encanta. Estoy en Frozen. Estoy en Elsa de Frozen. A ver, saludos a todos, a Tula, saludos a Oaxaca, saludos a todos los que se conectaron. Pues, la verdad es que a mí me encantó estar contigo, Carmen, y creo que la gente sí es muy importante que sepan que, pues, eso, que la magia se tiene que vivir, que tenemos que disfrutar, que no importa a qué te dediques, siempre se cumplen los sueños. Y, pues, en tu caso, ahora que eres mamá, tienes otro sueño realizado, hermoso. Sí. Y qué bonito que tengas, aparte dos hijas, para que puedas transmitirles esta parte y, pues, vivirlo intensamente. Creo que los niños son, pues, son parte de esta magia y qué bonito que tú seas una princesa y puedas hacerlas parte de, pues, de todo. De todo lo vivido. Y tienes que mandarnos después, así ya, realmente, mandar fotos de todos tus trofeos, de todo lo que hiciste. Puede ser que no te acuerdes y que no le encantan tu esposo. Voy a subir alguna foto de los trofeos. Oye, a ver, ya, para terminar, ¿te sabes una canción de JNS o no te sabes ninguna? Sí, me sé, claro que me sé. O sea, ¿alguna que te gustaría que cantemos así un pedacito? Pues, es que, no sé, pues, también son como parte de mi infancia, de mi adolescencia. No sé, ¿cuál te gusta más a ti? Hola a todos. ¿Cuál es la que más disfrutas cantar? Todas, todas me encantan. Pero, bueno, podemos cantar. Para ti van a ser muy sencillas porque tienes un rango vocal mucho más amplio. Pero podemos cantar. Pepe, no te has dado cuenta toda la vida. Que te amo, Pepe. Ya no quiero solo ser tu amiga. No seas malo. Me encanta. ¡Bravo! ¡Es una canción! ¡Muy bien! ¡Me comprendo! Ay, me encanta eso también. Pues, es que todas, y los conciertos, o sea, ahora están, prenden muchísimo. La verdad es que también tuve la oportunidad de verlas en concierto y... ¡Increíble! Está padrísimo, ¿verdad? Brutal, ¿eh? Brutal. Ya, tendríamos que hacer algo juntas. Tenemos que hacer una canción saliendo de esta cuarentena, por favor. Voy a pensar. Que la hiciste con Dani, quedó muy bonita. Me encantó el video. Se ven ustedes, ay, súper enamorados, súper bonitos. Me encantó. Sí. Y el set está súper sencillo, perfecto, romántico. Muy romántico, sí. Así es, así es la terraza del amor. Así es, de romántico. Así le pusimos la terraza del amor. Sí, me encantó. Pues, sí, fue un cover que hicimos y fue un pedacito, pero siempre estamos tratando de crear cosas. Así, a mí me encanta cantar y inventar cosas diferentes y, pues, nada. Lo hicimos y a la gente le ha gustado mucho, pero, pues, tenemos que vernos en otro momento para hacer y crear otras cosas. Me parece perfecto. A ver, ya se nos va a acabar el tiempo. Hay que leer los últimos mensajes. Gracias, gracias a toda la gente que se conectó. Gracias, gracias por todos sus mensajes. Oigan, tenemos que seguir apoyando a Carmen en todo eso que está haciendo. De verdad es algo padrísimo y pocas personas tenemos la fortuna de vivir así tan intensamente a una princesa. Sí. Qué bonito que lo hiciste. Qué lindos a todos. Sí, más. Besos. Carlita, me encantó estar contigo. Te mando muchos besos a tus papis también, a Dani. Que estén muy bien, que pronto ya salgamos de esto y podamos hacer algo. Gracias. Igualmente bendiciones para ti, tus niñas, tu esposo, a toda tu familia. Y manténganse sanos, sanas, saludables y todo. Así es. María José, antes de que nos vayamos, que saludos a María José. Saludemos. Abrazos a ambas. Gracias, gracias, gracias a todo mundo. Besos a todes. Gracias por conectarse y vamos a hacer otros enlaces posteriormente. Digo, todavía nos falta un rato para salir de casa, así que seguramente se nos ocurrirá algo. Y en la próxima igual ya puedes vestirte de Elsa. Claro, me vamos a vestir de Elsa. Y tus niñas. Deberías elegir a tus niñas y que salgan tus niñas también. ¿Va? Sí, además les encanta luego asomarse, saludar. No sé, hoy se portaron muy bien y no vinieron, pero por lo general les gusta venir a saludar. Oye, dicen que te despidas como Elsa. Yo ya me despido como Carla Díaz de JNC. Les mando besos, besos congelados a todos. Muéstrate, ya ves que no tiendo. Muéstrate. No me salió la letra. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué increíble! Carmen, te mando muchos besos, bendiciones y gracias por este enlace de verdad. A ti, Colito. Besitos. ¡Muah! Gracias a todes. Los amamos. Bye. Bye.